La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, junto a la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, Isabel Baena, han informado hoy sobre la aplicación del decreto contra la exclusión social. Ambrosio ha calificado de oportuno y necesario el decreto al responder a la realidad actual de crisis y de ciudadanos especialmente castigados por el paro. Y es que hay medio millón de hogares con todos sus miembros sin empleo en Andalucía y también muchos niños y mayores de la comunidad tienen dificultades para acceder a tres comidas diarias. Isabel Ambrosio también ha criticado la política de austeridad del Gobierno central del Partido Popular, que en su opinión lleva a la destrucción masiva de empleo y a un callejón sin salida. A toda esta situación que ya venimos padeciendo desde hace ya algunos años hay que añadir los drásticos recortes que del Gobierno de España se ha hecho al sistema de atención a la dependencia y en lo que nos parece ya que además ha sido un abandono y un dar la espalda de una manera definitiva por parte del Gobierno de España. Desde la Junta de Andalucía teníamos que responder ante una realidad muy dura, como era el riesgo de exclusión social y de pobreza, que además presenta un rostro muy distinto a los que hemos visto durante otros momentos y que son muchas las familias que tienen verdaderas dificultades para cubrir sus necesidades más básicas, incluidos niños y personas mayores, que estos sin duda son los dos colectivos más vulnerables. El Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Lucha contra la Exclusión Social parte de varios objetivos, entre los que destacan prevenir situaciones de exclusión social o paliar su impacto en los colectivos más vulnerables y atender las necesidades básicas de alimentación de los menores y sus familias. La dotación de este decreto alcanza en Andalucía los 120 millones de euros. UGT y Comisiones Obreras se concentraron ayer ante la delegación del Gobierno contra los recortes aplicados por la Administración andaluza. Esta movilización, que continuará el 24 de noviembre, con una manifestación por las calles de Córdoba, se organizó conjuntamente en las ocho capitales andaluzas. La secretaria provincial de UGT, Isabel Araque, vincula la protesta a los recortes que se están produciendo en Andalucía y en los empleados públicos. Araque asegura que los trabajadores públicos no pueden soportar más recortes porque los 25.000 empleados van a perder unos 500 euros en las pagas de Navidad, Junio y Diciembre. Y todo ello viene a situar, junto con el resto de recortes a nivel nacional, junto con la subida de impuestos directos e indirectos, se le viene a situar en una pérdida de poder adquisitivo a estos 25.000 empleados públicos de más del 35% de sus retribuciones mensuales. Estamos sometiendo, o está sometiendo, mejor dicho, el Gobierno de la Junta de Andalucía a estas 25.000 personas a tener que subsistir con precios del año 2013 con sueldo del año 1985-1990. Por su parte, el secretario provincial de Comisiones Obreras, Rafael Rodríguez, reivindicó la defensa de los servicios públicos y pidió que los presupuestos autonómicos den respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Rodríguez pide a la Junta que no se escuden los presupuestos generales del Estado para justificar los recortes. La política presupuestaria que se nos propone por parte de la Junta de Andalucía es una política presupuestaria cobarde, es una política presupuestaria del avestruz, de no enfrentarse a lo que se quiere imponer desde el Gobierno central y creemos que esa política va a suponer un deterioro muy importante de los servicios públicos esenciales para la comunidad, para las ciudadanas y ciudadanos andaluces. Según los sindicatos, los empleados públicos han sufrido una pérdida del poder adquisitivo que asciende al 35%, lo que les lleva a sueldos de 1985-1990 en una economía del año 2013. El Ayuntamiento ha restringido el paso de vehículos pesados de más de 3.500 kilos de peso por el Puente del Arenal, que el pasado mes de agosto se vio afectado por un incendio en uno de los pilares que dañó parte de su estructura. El motivo de esta decisión es porque se van a llevar a cabo obras de sustitución de los apoyos de neopreno en una de las pilas, la central, y la restricción se hará en dos tandas del próximo lunes, día 18, al lunes, día 25, y desde el jueves, día 5 de diciembre, al jueves, día 12 del mismo mes, ambos incluidos. Para los vehículos de alto tonelaje, el Ayuntamiento va a poner en marcha un plan de tráfico alternativo que incluye dos posibilidades, en dirección este, por el Puente de Miraflores, o bien en dirección oeste, por la Autovía A4. Medio centenar de procuradores se concentraron a las puertas de la Audiencia Provincial por una justicia de calidad, ágil y eficaz, y en contra del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. La decana del Colegio de Procuradores, Marisol Capdevila, explica que con este anteproyecto se va a perder mucha calidad en la Administración de Justicia, además de producirse un encarecimiento. El anteproyecto contempla que los abogados puedan asumir funciones de los procuradores y la supresión de los aranceles para que los honorarios sean fijados libremente. Reconocemos que somos una profesión un poco desconocida, en el sentido de que quizás no saben muy bien a qué nos dedicamos, pero nuestra actividad es tanto de mañana como de tarde bastante, bastante intensa. O sea que, entonces reclamamos y defendemos que pensamos que la figura del procurador, como colaborador de la Administración de Justicia y en representación de su cliente, es fundamental para la actividad tal y como está organizado en nuestro sistema judicial. La concentración que se celebró en toda Andalucía puso también el acento en que con el anteproyecto se puede ir a una mayor dilación en la tramitación de los procedimientos, ya que el Colegio de Procuradores organiza diariamente y sin excepción todas las notificaciones telemáticas y en papel. El quinto simposio del salmorejo cordobés que ha comenzado hoy estará dedicado al pan, el elemento en el que realmente se fundamenta este plato. Tras dedicar las jornadas al ajo, al tomate o al aceite de oliva, este año llega el turno del pan que puede ser el 60% de la calidad del salmorejo, ya que según los organizadores de este simposio, es en lo que realmente se fundamenta. Este quinto simposio tendrá una jornada de conferencias técnicas asociadas al pan, en las que se hablará de sus propiedades y cualidades. ¿Dónde se puede comprar en Córdoba buen pan? Porque parece que ya el pan no sabe a pan. Tienes toda la razón. Al final el mejor pan quizás hay que hacer uno, pero no. Hay muchos profesionales haciendo buenas cosas en la provincia de Córdoba. Ya sabemos que los pueblos todavía se manejan masas que no vienen congeladas, que no vienen prefabricadas. Y en Córdoba se siguen haciendo, nos hablará ahora el presidente de la Asociación del Pan de Córdoba sobre las cualidades de estos buenos panes y se siguen comprando, se siguen consiguiendo buenos. Lo que hay que hacer es no comprarlos, esos panes gomosos, esa baguette con tan buena pinta, esos son panes que llevan una cantidad de grasas impresionante para que den ese aspecto agradable. Pero cuando compramos un pan y a las cuatro horas está duro, no lo volvamos a comprar. Los panes buenos son los que nos van a aguantar por lo menos 24 horas. Una vez que se han analizado todos los ingredientes del salmorejo, en próximo simposio se dedicará a técnicas para trabajar este plato que se ha convertido en embajador de Córdoba. En opinión de los organizadores del simposio del salmorejo córdobés, el salmorejo es el mejor ejemplo de cómo un plato modesto y de supervivencia llega a ser todo un patrimonio gastronómico. La Diputación de Córdoba educa contra el maltrato a jóvenes de Instituto Cordobeses de secundaria en una serie de talleres que han comenzado hoy en el Instituto Belalcazareño, Juan de Soto y Alvarado, y que concluirán el próximo día 27 de noviembre en el Virgen del Campo de Cañete de las Torres. Se trata de una actividad encuadrada dentro de los actos organizados con motivo del Día Mundial contra la Violencia de Género, que se celebra el 25 de noviembre y cuyo cártel es fruto de la colaboración de todas las diputaciones andaluzas. Por este motivo, hoy se han dado cita en el Palacio de la Merced, en una jornada de trabajo, representantes de las delegaciones de igualdad de todas las instituciones provinciales de nuestra comunidad autónoma. Y lo cierto es que creo que el mensaje que se da, fundamentalmente en el mismo, el no le den la espalda denuncia, no solamente hace un llamamiento a que las mujeres denuncien, sino especialmente a que lo hagan las personas de su entorno, sus hijos, sus familiares más cercanos, sus amigos, todos los que en la sociedad muchas veces no queremos meternos en problemas que nos son ajenos y que al final pues lleva a la situación de indefensión que hoy tienen las mujeres de violencia de género. Así que este eslogan tiene ese especial significado. La presidenta de la Diputación ha recordado también que en lo que va de año en España han muerto víctimas de la violencia de género 45 mujeres y 5 menores, mientras que otros 39 menores han quedado huérfanos. El Córdoba, fuera de la zona de playoff, después de tres empates seguidos, recibirá a un Atlético de Madrid sin estrellas el jueves y a un Hércules de Alicante el domingo. La serie de tres empates consecutivos lo ha sacado del playoff, aunque está igualado con el quinto clasificado y se halla apenas tres puntos de la segunda plaza de ascenso directo. El séptimo equipo de segunda división y el segundo de primera división se verán las caras en un banco de pruebas. No habrá puntos en juego, pero el Atleti es el Atleti y ahora mucho más entrenándolo Simeone. El jueves, no obstante, faltarán las principales figuras de este Atleti tan poderoso. Diego Costa, Villa, Coque y Juanfran han sido convocados por España, Oliver Torres y Marquillo por la Sub-21, Rodín, Cebolla, Rodríguez y Jiménez por Uruguay y Courtois y Alderweire por Bélgica. También el Córdoba jugará con un equipo de circunstancias, ya que lo que de verdad le importa es lograr los tres puntos el domingo frente al Hércules y acceder así a los puestos de ascenso. Dejamos un día en el que han predominado cielos con intervalos nubosos y temperaturas sin cambios. La máxima ha sido de 23 grados y la mínima de 10. Para mañana, el Instituto Nacional de Meteorología anuncia cielos poco nubosos y temperaturas sin cambios. La máxima volverá a ser de 23 grados y la mínima de 11. La máxima ha sido de 23 grados y la mínima de 11.